En Semana Santa fusiona la fe, la tradición y la pasión para convertir a sus pobladores y visitantes en una obra de arte. Nuevamente se ganó la admiración de todos. La tierra de los irreductibles, como es conocido Tañanandú desde la época jesuítica, por ser sus habitantes los únicos que no se dejaron evangelizar, recibió este año a cerca de 30.000 personas. El artista Plástico Coqui Ruiz, quien hace 26 años revolucionó la ciudad mostrando las viejas costumbres de su pueblo, dedicó toda la celebración a Chiquitunga, la carmelita descalza quien será la primera beata paraguaya. En este momento no solamente estamos repitiendo una escena de todos los años que tratamos de darle espiritualidad. Hoy Chiquitunga nos trajo y nos puso una historia, un testimonio de vida, y eso motiva a la gente, a los jóvenes que están participando. Motiva también a los que vienen a ver, porque es nuestra futura beata. Motiva a todos, nos da una emoción distinta esta Semana Santa. Fue así que el principal punto de encuentro, la barraca, se iluminó para lucir el imponente cuadro del artista, donde todos querían una foto. El 28 de abril de 1959, María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga, yacía en su lecho de muerte. Sus últimas palabras fueron Jesús, qué dulce es el encuentro contigo. Aquel momento inspiró a Coqui Ruiz a la creación del retablo mayor en Tañarandú. Otro de los inolvidables momentos en Tañarandú fue la vía crucis de tres kilómetros, donde a lo largo del camino de Lubá Garapé, más de 30.000 candiles con antorchas se encendieron para guiar a la Virgen de los Dolores hasta el barraco. El espectáculo culminó cuando la representación de Chiquitunga atravesó la laguna en Canoa, para luego subir las escaleras y abrazar a Cristo. Mientras en Tañarandú se sigue encontrando una luz como esta, y los estacioneros acompañan este ritual con cánticos y oraciones. El arte seguirá haciendo historia en este cautivante pueblito. Bien, y Coqui Ruiz justamente está trabajando.